Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más de Grips & Mix, el podcast de VJJ Canarias con mi amigo Jay Campbell, Gonzalo, quien les habla, y tenemos al otro lado a Gina Galvão desde Atos, Barcelona. Gina, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Gracias por atendernos. Sí, muchas gracias. Gracias, gracias a vosotros. Lo que te comentaba recién, lo planteamos siempre como si fuera una charla, así que nos gusta que siempre empezar, que el invitado, en este caso tú, nos cuentes un poco más sobre tu historia, cómo empezaste a entrenar, si querés pasar por los distintos cintos, como quieras plantearlo vos, y así empezamos la charla, ¿qué te parece? Muy bien, perfecto. Vale, gracias. Os cuento un poco sobre mí. Yo soy de Barcelona, he nacido aquí, vivo aquí, y es donde planteo quedarme. A los 21 años estaba terminando yo mi carrera, había estado entrenando dos años en Muay Thai, siempre me había atraído en las artes marciales, pero nunca me había dedicado plenamente. Entonces, bueno, por motivos de estudios tuve que cambiarme o de centro, de disciplina, y en aquel momento había conocido sobre tus hijos, ¿no? Y sí, me atraía, entonces estaba teniendo un trabajo, ¿no?, para la universidad. Lo que, bueno, poco a poco pues se convirtió en algo que realmente me gustaba mucho, me atraía mucho, en que finalmente me encontraba a gusto con eso y que se me daba bien, ¿no?, por decirlo así. Y le fui cogiendo pues más y más y más y más pasión. La verdad que desde el primer día no ha habido algún día que hayas dejado de entregar. Sí, he tenido un hijo por medio, he tenido una lesión, una bien grave que me ha dejado, pero fuera esto se ha convertido en mi vida, ¿no? Y hoy día pues puedo decir que vivo con esto, junto con mi familia. Sí. Entonces, ¿en qué año fue esto? ¿Cuándo empezaste? Esto empecé en 2010, o sea, recién no hará 10 años que nada. Es mucho o es poco, según como lo mires, ¿no? Este año me han graduado al Cinturón Negro y la verdad que, bueno, me doy cuenta de que han pasado muchísimas cosas, pero al fin y al cabo pues lo he logrado, ¿no?, en un tiempo estándar, digamos, y consiguiendo pues varias cosas que nos hemos propuesto. Sí, además yo creo que lo avala porque has conseguido varios títulos. A mí en concreto sí me gustaría que si vas a contar tus pasos por los distintos cintos, que cuentes también tu palmarés, los títulos que ha ganado, porque creo que ha ganado títulos importantes en cada cinto, si no me equivoco. Sí, bien, yo el primer título así que conquisté fue en 2011, cuando hacía justo un año que empecé a entrenar y fue el europeo, el cinturón blanco. Pero si os digo la verdad, no sé ni cómo gané. Fue un poco más por la emoción y, no sé, mis ganas de estar ahí y ganar, ¿no? Pero la verdad que tengo que asumir que mi jiu-jitsu en el momento pues no era muy pulido, no era muy bueno, era más a lo mejor las ganas, ¿no? También el jiu-jitsu ha crecido mucho. Yo lo veo ahora como luchan muchos cinturones blancos. Cada año voy a California, ya no solo obvio, ¿no? Pertenezco ahora a un equipo que es muy potente, pero incluso viendo en competición pues el nivel, ¿no? Pues en el que se está poniendo y sería mucho más difícil actualmente. En 2012 nació mi hijo, en noviembre, entonces entre medio yo tuve una lesión bastante grave, no me tuve que recuperar, pero me mantuvo alejada durante un tiempo y cuando estaba volviendo pues fue cuando me di cuenta que estaba embarazada y fue como un... justo cuando estaba cogiendo carrerilla, yo ya era cinturón azul, me graduaron después del europeo, más o menos en el mes de abril fue. Entonces pues la verdad que me dejó un poco, un poco de bajón, porque pensaba que nunca más iba a volver en algo que me gustaba tanto y que encima pues parecía que se me estaba dando más o menos bien, ¿no? Era muy temprano para decirlo, al fin y al cabo cinturón azul, pero sí que yo sentía mucha, mucha voluntad de competir y demás. Entonces me costó un tiempo volver. Cuando mi hijo tuvo un año, retomé los entrenos de jiu-jitsu obviamente, sí que estuve haciendo preparación física antes, pero me sentí muy mal, la verdad, muy mal, muy mal. Los primeros entrenos cuando volví parecía que no iba a recuperar la forma ni la cabeza en nada. Y estuve compitiendo, sí que cuando mi hijo tenía creo que dos años, fue en 2014 que gané el Open de Madrid y sí, y a partir de ahí pues volví a recuperar un poco, ¿no? Había buena sensación de competir y en el año 2015 tuve la oportunidad de estar en el Mundial de Abu Dhabi y gané ese año de azul. Entonces, pues aquello sí que fue el inicio de mi etapa profesional competitiva, se fue convirtiendo en posibilidades eso de apoyos, ¿no? El patrocinio, bueno, habéis hecho muchos luchadores y sabéis, es bastante complicado, pero sí que empezó una etapa de ver, ¿no? Que había, pues, más apoyo, más soporte y más posibilidades de estar ahí. En ese mismo año, a finales del año, me graduaron a Cinturón Morado. En 2015, cuando vino Andrés Galvado a dar un seminario, junto con mi profesor, que es mi marido también, me gustó algo, pues, decidieron graduarme en Cinturón Morado. Para mí fue un ¡guau! En serio. Y mira, en el Cinturón Morado fue cuando igual tuve más dificultad. Sí, bueno, ya era un alto nivel y a los Cinturones Morados ya los veían más cercanos al marrón y luego un Cinturón Negro, ¿no? Es cuando empiezas a ver quién realmente va a llegar más lejos o no. Y yo tuve algunas dificultades, ¿no? Aún así, bueno, en 2016 tengo un tercer puesto mundial, cosa que realmente está muy bien. Es que el competidor siempre quiere el oro. Y yo, pues, sabía, bueno, es que he tenido unos profesores también, ¿no? Para mí me gustaba, pero la verdad que he tenido muy buenos soportes también en cuanto a la enseñanza. Y en 2016, pues, me quedé a las puertas, ¿no? De conquistar el oro, perder la semifinal con maíz abastos. O sea, que ahora lo veo y digo, pues, no está nada mal. Claro. Y ya fue en 2017, sí, que en diciembre mismo iba a competir el mundial de Nougui y una semana antes decidieron graduar con el Cinturón Marrón. Claro, para mí fue un... Pero, ¿cómo? Yo vengo a luchar de morado. Y casi fue aún mejor. Fue una motivación extra. He sido que de segunda del mundial de Nougui y la verdad que Marrón ha sido casi mi mejor etapa. Tengo un segundo puesto europeo, un adulto, un segundo puesto brasileño, que también es un campeonato de muy alto nivel. Sí. En el mundial perdí con Fion. No pude llegar más lejos. En mi segunda lucha perdí con Fion. Y luego, pues, bueno, yo ya era máster en ese año. 2018 conquisté mi primer título mundial más con miel. Luego este año he vuelto a conquistar el mundial de máster en marrón. Es cuando me graduaron a Cinturón Negro y ahora recién, pues, vengo del mundial Nougui, que también he echado la categoría máster, pero he consagrado mi primer título mundial en Cinturón Negro. Así que, bueno, estoy súper animada, relajada al mismo tiempo, con mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero ver que al final todo va a ir a pegar. Claro. Y aquí estamos en un nuevo inicio y a ver cómo va esta nueva etapa. Sina, yo tengo una pregunta. Siempre, ¿en qué academia empezaste? ¿Empezaste cuando el primer título? No, yo empecé en 2010. Bueno, empecé así la primera introducción, fue con mi profesor de la época de Muay Thai, pero ya seguida me invitó a probar otras academias, ¿no? Entonces yo visité la Academia Gracie, estuve también haciendo un reportaje. Luego conocí MBA Barcelona, que ahí había el equipo araña, y fue donde realmente empecé. Desde ahí se trasladaron a SANS, y yo continué entrenando allí con el equipo araña, hasta que, bueno, en realidad me lesioné, y es lo que me mantuvo alejada. Y ya no fue hasta que nació mi hijo, que yo recuperé los entrenamientos, y entonces descubrí a mi marido, creo, como profesor. Y desde entonces pues he pertenecido a Atos, y lógicamente es el día de mi reinicio. ¿Y Atos Barcelona, de cuándo está? Atos Barcelona empezó desde... A ver, Gustavo él ya daba clase, ¿sí? Entonces Atos, como tal, el equipo Atos ya estaba aquí desde 2011, desde que él llegó aquí 2010, desde 2010-2011. Lo que como tal, como escuela, no empezó hasta 2014. Vale. Desde entonces, nosotros teníamos otra academia, en Hospitalet, y ahora hace un año y dos meses que nos trasladamos a Barcelona, y bueno, ese espacio que veis, ahora estamos en el centro de Barcelona, y tiene un año y dos meses. Vale. Sí, Gina, yo iba a decir que eres una inspiración para las mujeres, pero en realidad eres una inspiración para todos, porque eres atleta profesional, empresaria, madre... Yo te quería preguntar, ¿cómo es un día tuyo normal? Desde por la mañana hasta por la noche. Bueno, normal no es. Sí, pero... Pero, a ver, es que es como tú has dicho, ¿no? Se juntan muchas cosas. Entonces, ya la vida de una madre exige muchas responsabilidades, tener la cabeza siempre, quieras o no, pensando en los hijos. Yo tengo que decir que he tenido muchísima suerte con mi hijo. Es un niño súper fácil, inteligente, agradable... No sé, de verdad, he tenido muchísima suerte. Ha sido un muy buen compañero y lo vive muy bien todo eso, porque él pasa muchísimas horas en la academia también. Se ha perdido muchas horas de parque, de jugar con los amigos, pero a la vez ha ganado muchas otras cosas, ¿no? No sé, él no vive así, pero, bueno, quieras o no, pues es argetreada, ¿no? Es muy caótica. Ha sido muy caótica mi vida hasta ahora. Todo por tener la energía suficiente para, bueno, y para lavar kimonos y para volver a entrenar y para estar ahí y atendiendo a la gente. No tienes un horario. Con lo cual, yo hoy en día me levanto a las 7 de la mañana y llego a casa dándome prisa a las 10 de la noche, como mínimo, ¿no? Entonces hay que llegar, hacer cena, bueno, llevar la casa, todo eso. Por la mañana es donde intento concentrar mi preparación física, porque luego a partir de las 5 de la tarde estoy dando clases también. Entonces, bueno, no es que me queje. A mí me gusta esto. Me gusta mucho. Y poder vivir con lo que te gusta, pues es lo ideal, ¿no? Entonces, es eso. No tienes un horario, trabajas 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso no me molesta en absoluto y estar aquí, porque es una parte más, ¿no? De poder hablar de mi trabajo. Pero, bueno, claro, sí que es verdad. Tienes que renunciar a cosas. Lo que pasa es que, al final, creo que es cuestión de prioridades. Para mí, mi prioridad es todo esto. Es mi negocio, es mi preparación. Cuando ves que lo puedes hacer. Yo, ¿a qué he renunciado? Pues a comprarme otra ropa, porque, hombre, ropa tengo, ¿no? Pero... Y no es barato tampoco, ¿eh? Maquillaje, de peluquería, de compras, de cuidar con las amigas. Pero, bueno, al fin y al cabo, no sé, te digo, no lo he hecho de menos, ¿no? Lo que, bueno, es así. Claro, cuidar de un negocio te exige mucho tiempo. Cuidar de la familia te exige mucho tiempo. Prepararte para un mundial te exige mucho tiempo. Y, sobre todo, mucha cabeza. Entonces, yo creo también que todo esto es lo que me ha ayudado igual a conquistar los títulos que tengo. Porque si dejas que todo esto te supere, que también, ¿eh? Ha sido batallas y batallas y batallas, sobre todo, internas. Pero es eso. Todo esto es lo que te construye y te hace fuerte también. Ya para lo que tú te propongas en la vida, ¿no? Te agradezco este comentario. Ver que es una inspiración y, sí, yo cuando voy recibiendo, ¿no? Ya no solo mujeres o niñas que me tienen como ejemplo. Sino, es que es verdad. Es para todos. Yo lo que hago, al fin y al cabo, es un mensaje que estoy transformando y que espero, que espero que sirva de algo. Que haya valido la pena todo este esfuerzo. Ya no solo para mí. Ya es algo más a nivel personal. Ya los títulos que pueda buscar. Lo que sigamos trabajando por aquí. Pero me enorgullece, realmente, ver que hay otra gente que nos busca por lo que estamos construyendo, al final. Entonces, puedo decir que sí, que lo estamos logrando, ¿no? Te iba a preguntar una cosita. Yo he visto, ¿no? Que todos los años, los últimos años que solés competir en el Mundial, en el Mundial Nogui, te solés ir afuera a entrenar, ¿no? Un par de semanas antes. Sí. ¿Cuándo fue la primera vez que saliste del país para entrenar, digamos? ¿Y a dónde fue? La primera vez, bueno, fue el Mundial de Abu Dhabi en 2015. Estuve poco tiempo ahí, pero ya tuve la oportunidad, al menos, de entrar en contacto con otro lugar donde se entrena jiu-jitsu. Todas las escuelas es obligatorio, ¿no? También, bueno, los militares también entrenan. Ya respirar otro ambiente de jiu-jitsu. De ver lo profesional que era allí. Entonces, ya no tanto en calidad de entreno, que sí. Siempre hay un profesor allí también, que es amigo de Gustavo, que nos dio mucho soporte, Fabricio Moreira. Él está en Catar, de hecho, pero nos ayudó desde Abu Dhabi. Ahí fue el primer contacto también. Nuestra buena amiga Coriana Lago, es profesora ahora cerca de Dubai, en Transalcaima. Y ahí, pues, ya tuve el primer soporte. Luego, en 2016, que fue la primera vez que fui a California, que es donde, digamos que normalmente voy y luego he ido cada año. Allí entreno tanto en San Diego, en Atos, con André Galvado, Angelica Galvado, y también con los hermanos Méndez en Costa Mesa. Está una hora y media en coche. Entonces, para el que sale de aquí de España y se va hasta Estados Unidos, digamos que es fácil, ¿no? Ya que estás ahí, vale mucho la pena hacerlo. Yo tengo esta buena suerte que son los líderes de nuestro equipo y que es dar continuidad a los entreno. ¿Cuál es la diferencia? Que ahí te encuentras una clase en que hay 60 o 100 personas enfocadas en la competición. Porque yo voy preparación aquí y al cabo la hago aquí. No, también creo que en dos semanas o en un mes, vas a aprender lo que no hayas aprendido en el año. Claro. En el entrenamiento. Sí, pules, aprendes detalles, aquella última arrancada de ver en qué nivel estás. Obvio, yo aprendo mucho también cuando llego aquí. Ya no solo ellos, sino hay un montón de cinturones negros bien formados que te ayudan a progresar. Pero eso no es para sentir el clima, para ponerte a tono, para entender de qué va. Y hay gente que se prepara todo el año profesionalmente para estar al máximo nivel en todos los grandes campeonatos. Porque lamentablemente aún los principales están en Estados Unidos. Sí. Ahora el europeo está cogiendo mucha fuerza. Ya lo era. Yo me di cuenta la primera vez en el Mundial de lo fuerte que era el europeo aquí. Lo que pasa que es verdad, el europeo pues va al europeo y luego pues poco más, ¿no? Por miedo, por falta de dificultades, pero yo creo que sobre todo por miedo. Pocos se dan aún. Entonces, estoy notando que más gente se anima y espero esto también ser motivo de ver que, si tienes una buena preparación y te lo propones, vas a conseguir estar ahí. Porque a mí me costó las primeras veces, luego todo fluye, todo fluye. Y cuando hay voluntad y sale apoyo, no sé, ya no solo en el Jiu Jitsu, es que conocemos muchos casos. Y gente que sale de la nada y están ahí disputando Mundial también. Entonces, lo que pretendo al final es que cambie un poco la mentalidad. Porque mi mentalidad ha cambiado desde que empecé con el Jiu Jitsu. Y si crees en algo, puedes conseguirlo. Es un buen mensaje. Yo me imagino también que, o sea, lo que dices tú, la preparación, lo más grande lo haces tú aquí en Barcelona. Lo que imagino, lo que hablamos siempre es que vas a Atos, ya sea en San Diego o en Costa Mesa, y tenés chicas de tu cinto, de tu peso, que se dedican a competir y ganás en sparring, ¿no? Más allá de lo que dices tú, detalles. Pero imagino que sparring es incomparable con lo que tenés en España. En el sentido de cantidad de gente. Exacto. Exacto, exacto. En cuanto a cantidad de gente que esté en el mismo foco, ¿no? Yo aquí tengo mis compañeros de entreno, ¿no? Y a medida que vamos entrenando más juntos, pues el nivel también va creciendo. Ahora recién fue otro compañero de aquí, que también es coach aquí en la academia, a competir. No llegó a colocarse en el podio, pero bueno, demostró que, oye, que está ahí. Podría haber estado en el podio, podría haber ganado. Entonces, todo esto ayuda, ¿no? A crear aún más interés, más voluntad y de ver que, oye, que realmente con los pocos que somos tenemos un buen entreno. Obviamente, yo llego allí y es que tengo 10 o 12 chicas de más o menos mi tamaño, entre cinturones azules y negros, que me ayudan a ponerme al nivel de lo que me voy a encontrar realmente en la competencia. Claro. Porque es muy diferente, además. Yo chicas aquí estoy creando, ¿no? Mi grupo femenino. Ya quieran competir o no, es al final otra intención, aunque a algunas se les despierta el gusanillo ya. Pero claro, yo soy cinturón negro ahora, la mayoría son blancos. Hay una cinturón azul, otras que están, bueno, en el camino, ¿no? Pero va a tardar un tiempo. Sí, claro. Y hay que ser realista. Es otro tipo de entreno, ¿no? Y sí, lo que cambia más, claro, es el esparro. Encontrarte ahí con gente de cara como si estuvieras en una situación real de lucha. O sea, sí, sí, obvio. Una pregunta más antes que cambiemos de tema, porque si no después no va a entrar. Porque he visto afuera, lo hemos charlado con Jay cuando hablamos con el chico de Pasando Guardia, que él suele entrenar en Atos también, con César. Nos comentaba, y desde afuera parece así, es como que tú tienes la gente más pesada, digamos. Eso es lo que quería preguntar yo. Está con André Galvao. Y los livianos de Atos están con los hermanos Méndez. ¿Es así, tan así como se ve de afuera? Que tanto los flacos por un lado y los monstruos por el otro. Es la sensación que se tiene y un poco es así, ¿sí? O están más concentrados los más pesados en Atos y a lo mejor los más livianos en los Méndez. No quiere decir que haya gente liviana también en Atos y que haya gente pesada en los Méndez. Por ejemplo, los Méndez tienen a Tainan Dalpra, a Mario Rodríguez u otros. No son súper pesados, pero son medio pesado, pesado. Y bueno, los entrenos son duros por igual. Sí, al final, es verdad que mucha gente me lo pregunta. ¿Cómo es aquí? ¿Cómo es allí? Bueno, es verdad, claro. Pero si ves ya el perfil de los Méndez o el perfil de André Galvao, ya son así, ¿no? André Galvao tiene a Lucas Valgosa, tiene a Caigan Duarte, tiene ya otros chicos muy pesados, ¿no? No sé. Bueno, varios, varios. Es que podría hacer toda la lista, pero es verdad, es verdad. Ahí hay un poco esta tendencia. Lo que, bueno, yo creo que en ambos lados, eso que digo, el entreno es muy duro y es muy técnico por igual, ¿sí? Claro. Lo que sí que es verdad, que si eres más pesado, pues hombre, yo te recomendaría que vayas a lo mejor a San Diego y si eres más liviano, que vayas a los Méndez. Aunque si puedes, visita las dos academias porque vale la pena. Sí, eso sería lo mejor, ¿no? Bien. Sí, Gina, yo te quería preguntar. Dijiste que estás formando tu propio equipo de chicas. Entiendo que tú das las clases solo de mujeres y no sé si a los niños también. Yo te quería preguntar, las clases, ¿tú las enfocas al ser solo chicas? ¿Hay algo que hagas diferente respecto a las clases estándar? Por ejemplo, si son solo chicos, ¿son clases mixtas o las haces igual como una clase normal? ¿Cómo las enfocas? Sí. Lo de la clase de chicas, en realidad, he llevado mucho tiempo como intentándolo, ¿no? O manejándolo. También ganando esa confianza, ¿no? Empecé cuando era cinturón morado con algunas pocas chicas que había. Pero ahora es cuando me siento, pues, como líder de equipo, ¿no? Ya estoy gestionando el propio programa. Entonces, sí que hay otro enfoque. Principalmente porque incluso yo cuando empecé, que como os digo, yo ya hacía Muay Thai y como que no me importaba, ¿no? Recibir un golpe o tal, yo ya era más expuesta a todo esto. Pero aún así, yo me sentía incómoda de alguna forma, ¿sí? El tener que juntarte ya solo con hombres y más pesados y que haces mucha fuerza. Entonces, hay varias cosas. Una es eso, el sentirse cómoda. Enseñarlo de una forma que no sea ya de entrada tan bruta, tan agresiva. Entonces, hay todo un procedimiento de ganar confianza. Hay que ir poco a poco. Hay que invitar a que la persona se sienta a gusto. Y que entre mujeres la fuerza no es esto tan bruta como un hombre, ¿no? Todos se van despertando, van aprendiendo técnica y ya lo ves, ¿no? Si alguna puede dominar a otra. Pero ya inicialmente esto. De ver que el desecho es pura técnica. Y de que la agresividad luego la construyes tú misma. Segundo, obvio, la defensa personal. Y más hoy en día con todo lo que se está hablando, ¿no? Porque existir ha existido siempre. Pero ahora, pues digamos que se está hablando mucho más. Y igual más mujeres también se atreven a decir, no, oye, pues yo me quiero aprender a defender. Quiero hacer algo. O que me haga sentir bien, que me haga sentirme más segura. Y crear un poco también este ambiente, ¿no? De esto de generar confianza una vez más, una vez más. Entonces, este es mucho el enfoque. Luego ya lo que es lo práctico, ¿no? Porque, te digo, las mujeres quieras o no, luchamos mucho más técnico que los hombres. ¿Por qué? Porque es que tienes que desarrollar más técnicas para enfrentarte a los hombres. Y ellas poco a poco, algunas ya se van animando también a participar en clases mixtas. ¿Qué es eso? Yo las tengo que preparar un poco antes, concienciarlas, enseñarles, hacerlas capaces con los movimientos para que luego puedan enfrentarse a una fuerza más gruesa, ¿no? Entonces, no sé, también es crear un poco la comunidad femenina, de crear vínculos, de ver... No sé, las mujeres tenemos otra forma de pensar, de comportarnos. Y, a veces, pequeñas cosas de celos, de envidias, de inseguridades. Todo esto también lo tratamos. Y, la verdad, estoy muy contenta con el ambiente que se está creando. Que son ellas también. Yo, al final, vengo de una clase de jiu-jitsu. Pero, bueno, quieras o no, pues, tengo que hacerlo de nexo, ¿no? Y evitar este tipo de conflictos. Y que, al final, pues, eso, son mujeres que ayudan a otras mujeres a empoderarse unas a otras. Y que creo que, en general, la comunidad del jiu-jitsu invita a esto. Cuando ves un grupo de mujeres, al fin y al cabo, es lo que ves. Que hacen piña y que una ayuda a la otra a ir saliendo adelante. Ah, genial. La parte psicológica es súper importante, ¿no? Y, a veces, es lo que menos se habla del jiu-jitsu, porque siempre hablamos de la parte física y de los entrenamientos y eso. Pero cómo afecta psicológicamente también creo que es muy importante. Totalmente. Sí. Totalmente. Incluso para la competición. Tú tienes que estar preparado físicamente. Es que es la base. Física y técnicamente tienes que estar preparado. Tú, luego, lo que manda es la cabeza. Y cuando la cabeza no está en su sitio, nada funciona. Entonces, por eso digo, yo la mayoría no compiten. Pero trabajan, tienen familias, tienen maridos, tienen hijos, y tienen que batallar mucho, ¿no? Cada día. Entonces, ya para todo el mundo el jiu-jitsu es una terapia. ¿Sí? Incluso para mí, que compito, pero yo ya no entero el jiu-jitsu. Estoy de muy mala hostia. Entonces, es verdad, es verdad. Eso pasa mucho. Sí. Decías recién, ¿no? Que la mujer, o sea, por obligación tiene que ser más técnica por un tema de fuerza. Y yo estaba pensando, menos Gaby García, que puede levantar un Seat Panda y se lo puede poner acá en el hombro. Sí. No, pero que no deja de ser técnica también, pero que es bruticia. Es exacto. Es exacto. ¿Cómo es hoy por hoy el horario de las clases? ¿A qué hora abren y a qué hora cierran? ¿Y cuántas clases tienen? Pues, mira, a mí me gustaría abrir mucho más temprano, ¿vale? Yo voy a California y a las seis de la mañana voy a casa. Claro. Eso hablamos siempre nosotros. Es cierto, ese horario. Y a las diez estoy en la cama. Es como, quiero esta vida. Pero aquí es muy difícil. En España es muy difícil. Aprovechando que alguien más nos escucha, tengo voluntad de poder abrir un horario más temprano. La primera clase es a las diez de la mañana. Tres días a la semana por la mañana tenemos clases. Los otros dos los guardamos para clases particulares, para entrenamientos físicos, entrenamientos de competición. Luego las seis por la tarde empiezan a las cinco de la tarde. Tenemos un horario a las dos y media, también tres días por semana. Pero igual hay poca gente aún. Sí, sí. Es un tema que yo creo que es el horario laboral más que nada. Claro. Estamos muy condicionados en el horario laboral. Entonces el grupo de la mañana sí que es gente que tiene horarios más flexibles, que tiene profesiones que tienen varios turnos y pueden venir a las diez de la mañana. Igual si fuera más pronto ya no podrían. Claro. Porque por el horario que tienen realmente antes tampoco podrían venir. Entonces es difícil, es difícil aún llenar el horario de la mañana. Luego por la tarde desde las cinco y media empezamos con los niños pequeños. Lo bueno que en este espacio podemos dividir la también en dos partes. Entonces vamos, tenemos dos clases funcionando a la vez. Empezamos con los niños pequeños de tres a seis años a las cinco y media. Luego a las seis y media viene el grupo junior, que va desde los siete hasta los doce, trece. Ahí ya depende del niño, ¿no? Ya hay unos de catorce, quince que ya sean mayores. Y también hay el horario de iniciantes y luego tenemos el más avanzado. Hay clases de no-gui, dos días por semana. Igual que el de las mujeres también es dos días por semana por el momento. Porque bueno, igual en un futuro podemos abrir todos los días. Pero bueno, quieras o no, también es un grupo aún minoritario. Aunque, voy a constatar un dato solo. Estoy muy contenta porque un veinte por ciento de nuestros alumnos son mujeres. Son mujeres. Niñas, hay un montón. La verdad son muchas, ¿sabes? Es más que la media. Proporcionalmente, claro que estamos acostumbrados al haber una clase de mujeres, incluso niñas en otro grupo infantil y el junior, que también están viviendo más. Y a mí, bueno, es que me hiela esto, ¿no? De ver que también está trayendo a niñas. Son muy princesitas, pero vienen aquí y se ponen el kimono. Y dan guerra, dan guerra. Ah, genial, genial. Casi más que la gente. Sí, sí. Entonces, es eso. Desde cinco de la tarde hasta nueve y media de la noche es el horario en que más funcionamos. Dos días. Ah, vale, vale. Perfecto. Gina, al ser ustedes hatos, también muchos del equipo que están en California, esos han venido a vuestro gimnasio, pero creo que… Dime. Sí, dime, dime. Dime, dime, dime. No, sí, te iba a decir que… No, nada, te iba a decir que aparte de esos miembros del equipo, si han venido gente de fuera también y alguno que tú destacaras que te haya llamado la atención o que te gustara mucho cómo explicaba las cosas y demás y tu experiencia al respecto. ¿Me hablas de hatos? ¿De hatos o de alguien que haya venido fuera a dar un seminario? El que tú quieras destacar. Vale. A ver, hay un tema. No es que solo estemos restringidos a hacer seminarios, ¿no? Porque organizamos seminarios o puntualmente ha venido alguien también de visita, que aprovechando el Cabo de Barcelona pues ha venido como Luisa Monteiro, estuvo aquí hace unas semanas y pasó a visitarnos. Fue, bueno, brutal, ¿no? Pero, digamos, fue una visita. Lo que, claro, es verdad que hasta ahora casi solo ha venido gente de atos o gente que ha sido parte de atos. Como, por ejemplo, el maestro Tereré ha venido en varias ocasiones porque él fue el profesor de Gustavo Galvao, de Andrea Galvao, él es Allianz hoy en día, pero empezaron con el equipo TT en que eran él y Eduardo Télez y luego, pues bueno, ¿no? Con el tiempo se derivan los equipos, vació atos y digamos que ha sido el único. Así que hoy en día no se mueve parte de atos. O Durinho, Gilbert Burns, que es luchador del UFC, es brutal, ha formado parte también de la cantera de atos. Pero, ¿por qué? Porque tenemos una suerte que tenemos un montón de gente, donde decir, que aún nos puede aportar cosas. Ha venido Rafa Méndez en dos ocasiones, ha venido Guillermo Méndez, va a repetir la segunda vez ahora en el 21 de enero. Andre Galvao también, ya ha venido dos veces. Gustavo Gatis, que es una de las grises que estuvieron aquí, que también vinieron a hacer una Superfight en Barcelona y aprovechamos y organizamos también un pequeño seminario. Michael Liera ha venido también en dos o tres ocasiones. Es súper buen profesor. Yo me puedo quedar con una idea, ¿no? Yo tengo esta suerte, que además allí me los encuentro y puedo seguir aprendiendo. Pero, por ejemplo, Liera es una persona que ahora ha abierto su academia en Denver, por cierto. Pero que todo el mundo de la academia que ha participado con él, o gente que había de fuera, se ha quedado con muy buena sensación. Porque es un muy buen profesor, explica muy bien, muy claro. Entonces, ya no es sólo el que tiene más títulos, ¿no? También es el saber explicar, el saber transmitir. Y, bueno, también lo hacemos por eso. O repetimos con Rafa Méndez, Guillermo Méndez, porque hay muy buena sensación, muy buenos comentarios de la gente que viene y piden que se repita. O cuando lo proponemos, pues se pide que sí. Entonces, eso, no por nada. A lo mejor hay otra gente que invitaríamos a venir, otros campeones. Pero es que, por el momento, si los tenemos en casa, es como que tenemos que dar prioridad o tenemos que aprovechar también esta oportunidad que tenemos. Yo soy un seminario, por ejemplo, de Robson Mowler, que también me gustó mucho. Solo lo vi desde fuera, pero me gustó mucho, la verdad. Y eso, nada más, porque todo el resto, lo que os he comentado. Pero no nos descartamos que en un futuro, pues, obvio, podamos invitar a otra gente. Como de cara a las mujeres, he estado en seminarios de Mackenzie Dern también, una pasada, lo repetiría otra vez. Puede ser que un día esté aquí en nuestra casa también. Fion Davis también me gustaría que estuviera aquí. Y ha pensado en las mujeres, ¿no? Sí, sí. Hay muchos, ¿no? Sí, porque no. Son seminarios que no son exclusivamente femeninos. Están abiertos a hombres y mujeres y tienen participación de ambos lados. Entonces, no sé, cualquier propuesta buena que tengamos o que sea de interés al público en general, pues, estamos abiertos. Y he visto que acuden gente de otros gimnasios a vuestros seminarios, ¿no? Incluso gente de otros países. Sí, 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 sí. Esto, la verdad, que aún me alucina porque aquí cuesta aún, ¿no? A veces pagar el valor que es. Es así de alta o porque se dedica hace muchos años porque hicieron muchos títulos. Entonces, yo entiendo que tienen un valor. Pero lo que más nos alucina es cómo gente se desplaza desde lejos. Incluso desde Estados Unidos. Vienen hasta Barcelona. Barcelona es una ciudad muy atractiva, ¿vale? Entiendo que es más fácil llegar a Barcelona que a otro sitio. Pero es que vienen de Italia, de Polonia, de Austria, de varios sitios, de Turquía. Es que ya no solo de Europa, sino de muchos otros sitios. Y vienen únicamente para participar en el seminario. A lo mejor aprovechar algún día más aquí en la academia y luego vuelven a su país. Sí, que es alucinante. Es que el Jiu Jitsu es muy internacional. Y esto lo percibimos a lo mejor aún más ahora que estamos en el centro de Barcelona. Cada semana y casi cada día tenemos visitantes. Y entonces, la comunidad del Jiu Jitsu es muy extensa. Hace falta esto de llegar y que ellos lleguen. Y ahora siento que estamos en el centro de Barcelona y mucha más gente puede llegar. Gente que viene por trabajo y aprovechan, cogen su kimono y vienen a entrenar. Claro. Qué bueno. Yo la pregunta que te quería hacer es parecida, en cierta manera. Claro, tú cuentas que estos últimos años has ido a Los Ángeles a entrenar. ¿No has podido o no te gustaría en algún momento hacer un camp o ir a entrenar otro gimnasio que... Más, siendo mujer, ¿no? Que digo que hay equipos femeninos fuertes fuera de Atos. ¿Alguno que te gustaría en algún momento ir o que tengas en mente? A ver, es que es eso. Es un poco lo mismo, ¿no? Es como... Sí, hay equipos fuertes y lo veo, lo siento y al final son mi competencia, ¿no? Claro. Pero... Yo estoy en casa. Y sé que en casa también me pueden preparar para hacer frente a esto. Entonces, es como... Tanto como sentir que quiero participar en un camp, realmente no. Porque ya tengo un camp muy fuerte también cuando voy a California, ¿no? Especialmente. Pero eso, claro, tengo que reconocer y lo digo sin ningún problema de que hay otros equipos que también están trabajando muy bien o tienen equipos fuertes femeninos. Lo que igual confío que con las compañeras, profesoras y que tengo en Atos, pues somos capaces de tener también un buen campo. Sí. Tienes que... Yo también pensando, Laura, mientras te lo pregunto y lo hablo contigo, me imagino que a esta altura, digamos, preta, competidora, ir a otro gimnasio que seguramente te vas a cruzar con chicas que te vas a terminar cruzando después en el torneo. Claro. Eso también es difícil. Ese es un factor que uno tiene en cuenta. Yo soy de Atos y soy fiel a Atos. Entonces, como tampoco tendría sentido, ¿no? Y serías tan poco violento de algún modo, tanto para Atos como para los de allí, ¿no? Dirían, pero bueno, esta que hace aquí. No sé, ¿no? Pero es lo que te digo. Igual, a ver, somos competidoras, pero yo me llevo bien con todas mis contrincantes, las que me han ganado y a las que yo he ganado. Porque al final, todas vivimos de lo mismo, ¿sí? Todas buscamos lo mismo. Entonces, obvio, tú te encuentras en un mundial y quieres ganar, porque te quieres tú ganar. Y sabes que te estás jugando una serie de cosas, ¿no? Por ganar. Pero al final hay como una buena relación y un reconocimiento del buen trabajo, por otro lado como por el otro. Entonces, por eso, no sé, quién sabe un día si me veis ahí junto con alguien más, incluso organizando un seminario, ¿por qué no? A ver que a mujeres, ¿por qué no? Porque esto lo he visto. No es necesariamente que tengan que ser del mismo equipo para hacer este tipo de cosas. Es más, yo creo que es aún más favorable en el sector mujeres, ¿no? Que ocurra más esto. Pero incluso en el masculino también. Lo que te digo, igual es tan fuerte, tanto otros equipos como el nuestro, que yo no creo que realmente fuera a participar en un campo. Ahora, es eso, ser abierto con todo el mundo y que haya una buena relación, pues sí, obvio. Y también, hablando de otras chicas competidoras, ¿hay alguna con la que no te hayas cruzado o que te gustaría cruzar o alguna pelea que te falte ahora que estás en preta? Sí, bueno, muchas. Me faltan muchas, pero en realidad, ahora que estoy en el cinturón negro y analizo mi categoría, aún no he luchado, por ejemplo, con Bianca Basilio, aunque he entrenado un poco con ella, con Karen Antunes, que también es mamá y ha sido ya campeona mundial. Con Fion he luchado, con Amal he luchado, con Tarita he luchado. Digo que he luchado, que he perdido, pero he luchado. Me volvería a enfrentar, pero bueno, decir, he perdido con las supercampeonas mundiales. Pero bueno, me volvería a encontrar, ¿no? Y ahora es lo que digo yo, después del negro ya no hay nada, ¿sí? Después de ahí ya no hay otra posible ganación. Entonces, ahora tengo tiempo, tengo tiempo para prepararme, soy muy consciente de lo que tengo enfrente y por eso tengo ganas, pero no tengo prisa, ¿sí? Sé lo que hay, lo he sentido y también creo que me puedo preparar, me puedo preparar y para hacer una luchadura incluso poder ganar de algunos de estos nombres, ¿no? Sí, pero sí, no sé, he luchado con Nathalie Ribeiro también, fue mi primer mundial de Nougui, aunque era marrón y ella la graduó a negro. Ahora recién acaba de ganar el mundial de Nougui en el peso leve. Y que es así, que el jiu-jitsu va cambiando, ¿no? Siempre gana el mismo, ¿sí? Entonces todo han sido batallas duras, pero bueno, aún me falta, es como te decía Bianca Basilio, tendría ganas de luchar con ella. Con Ana Rodríguez he luchado ya, perdí en el Brasilero y perdí en el Panamericano también la semifinal de este año, ahora ella es preta, también está haciendo luchas durísimas, también con las cinturones negras. Y sí, solo me faltarían ellas, digamos, de mi categoría y las que puedan venir en un futuro, porque dice, está creciendo mucho y hay gente con la miel y bien preparada. Gina, ¿qué opinas de los torneos de Sun Vision Only? ¿Y hay alguna posibilidad de que te veamos en un futuro en alguna competición de esas? Sí, ¿por qué no? A mí la verdad me gustaría mucho, yo soy una persona, a veces he perdido por luchar demasiado, ¿sí? Sí, porque yo siempre estoy buscando la finalización, no siempre es posible, pero siempre estoy buscando, creo que es el objetivo de la lucha, no solo hacer una lucha de buscar la ventaja para ganar, yo en esos casos, sí, lo logras, ¿no? Es estrategia y hay que tener muy buen control de la lucha, pero no es el estilo de lucha que me gusta, creo que esto, la lucha está hecha para finalizarla, para dominarla, entonces pues es algo que me atrae mucho y que realmente me gustaría mucho participar. He recibido alguna propuesta, algo está por ahí madurándose, pero vamos a ver, estoy a la espera y si salga una oportunidad y es buen momento para hacerlo, pues seguramente me vais a ver ahí, sí, sí. Ah, genial, genial. ¿Sos consumidora de este tipo de eventos de Sun Vision Only? ¿Te gusta verlos? Sí, bueno, yo estoy suscrita al UFC TV, al programing, todo lo que ponen por ahí, bloqueo todo, y me va interesando también todo lo que va saliendo, están saliendo eventos bastante profesionales también, así que sí, sí, voy siguiendo todo el panorama y eso, a la espera de alguna buena oportunidad. Bueno, hoy compite, ¿no? Está en el Submission, el Underground, que compite Grey John contra Gilbert Burns, que lo nombró, que por cierto, en el Polaris, y yo no estoy loco, estaba Gustavo haciendo de la esquina, ¿no? A Durinho, ¿de dónde es la relación? ¿De lo que dices tú, de Atos? ¿Es la relación de ellos? Exacto, exacto, es lo que comentaba antes, ¿no? Durinho estuvo aquí también, en la otra academia, y nos gustaría mucho traerlo otra vez, porque ellos se conocen, bueno, si tenéis oportunidad de hablar luego con Gustavo, Sí, sí, lo entro haremos. Y en que entrenábamos juntos, entraban juntos cuando Atos era muy pequeño, pero él fue de Atos, la cantería de Atos, la cantería de Atos, la cantería de Atos. Con Carlos Méndez, con Bruno Casato, incluso, sí, bueno, muchos, muchos grandes nombres que hoy en día aún se mantienen, pero fueron compañeros de entreno, sí, sí. Entonces, lo llamó para que fuera a hacer su coach, también con Pedro Vista, que el día vive en Inglaterra, son muy buenos compañeros de hace muchos años, se conocen. Y igual estuvo también cuando luchó Tereré en el Polaris, y estuvo ahí, es su pupilo, querido, siempre que viene a Barcelona, pues, lo llama, porque... Y yo también le dio oportunidad de hacer muchas clases con Tereré, por el cariño, yo creo también que siento por Gustavo, y bueno, fue mi primer seminario, en el que expliqué lo poco que ganaba, y dije, voy al seminario de Tereré, ¿de acuerdo? Porque fue algo como, no, no, yo voy seguro. Y aún no conocía a Gustavo ni nada, ¿no? Y luego de ver, pues, la buena relación que tenían y demás, fue brutal, porque ha habido mucha más posibilidad de estar en contacto y querer otra vez y todo eso. Pero sí, sí, un poco por lo mismo, o sea, si que no veis por ahí, seguramente esto, porque él tiene muchos años de Inglaterra y ahora está solo aquí, pero es que, bueno, es con los hermanos Méndez, un poco por lo mismo, ¿no? Él es quien también me ha dicho, ve aquí o ve ahí, los conoce perfectamente y eso es lo que más podría ayudarme en mi preparación, pero porque lo conoce de raíz. Claro, me imagino que es importantísimo tener un coach que tiene esa experiencia y te puede decir dónde entrenar, dónde no entrenar y que te guíe un poco, ¿no? Sí, 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 obvio. Y además es un muy buen profesor en ese sentido también, ¿no? Que no solo él se contenta o tiene esto de, no, entrenas conmigo y ya está, ¿no? Él siempre realmente busca lo mejor para cada uno y si hay posibilidad, pues, va a decir, no, ve ahí que será bueno para ti o haces todo lo otro. Y sí, la verdad, siempre busca lo mejor de cada uno. Yo no lo mismo 24 o 7, pero él es 5, ¿sí? Claro. Es verdad, es verdad. Siempre buscando lo mejor para el equipo, para los alumnos y sobre todo el que quiere competir, pues, que pueda llegar a llegar al nivel de lo que exige un mundial. Claro, es importante. Y es importante también eso, de que ahora hay alguien que empiece tu academia y que quiera, que con el tiempo se dé cuenta que quiere competir, que tenga tu ejemplo, el de Gustavo y que sepa que se puede, ¿no? Que entrenar, se puede entrenar en España a nivel top e ir a competir y hacer podio. Exacto. Es una motivación. Por supuesto. Al final, nuestro mayor foco como academia, por eso hemos montado una academia, es para extender, ¿no?, el jiu-jitsu al mayor número de público posible. Y trabajamos por eso, con niños muy pequeños, luego con mujeres, con uniciantes, es nuestro mayor grupo, porque es lo que estamos creando. Y la mayoría no son competidores, pero sí, hay que saber esto, que el que quiera competir, aquí tiene lo que necesite para poder aventurarse en este mundo y que si quiere un día poder disputar algo de este nivel, pues que vaya con esta seguridad. Claro. Sí. Gina, yo te quería preguntar, bueno, que nos contaras un poco en detalle qué se te pasaba por la cabeza cuando te graduaron a Cinturón Negro, que creo que es un momento bastante emotivo y está el vídeo ahí en internet para que lo vean, que fue en el podio, André Galvado se subió, ¿no? Sí. Un momento muy emocionante. Mira, en este momento, es que es como, me lo podría esperar, porque yo sabía que no estaba muy lejos mi graduación, de que quieras o no, ya había ganado tres mundiales en el Cinturón Marrón con ese, porque gané el de máster el año anterior de marrón. Gané el mundial en adulto de Cinturón Marrón también de nuevo, gané el europeo, quedé segunda y porque, bueno, en fin, perdí la concentración en la final o da igual, la chica me ganó. Pero, digamos, estaba como muy cerca ya, ¿no? Tendría ya un buen palmarés también en el Cinturón Marrón. Volví a ganar el mundial, pero sinceramente, yo en el momento en que me estaban toda la medalla, cogía mi medalla, me iba a casa y pensaba que a lo mejor Gustavo organizaría una graduación o a lo mejor decidiría a graduar. O sea, yo no me esperaba en aquel momento que vinieran regalado con el Cinturón Negro y me lo pusiera ahí en el podio. Entonces, fue como un, no sé, una mezcla de, bueno, muchas emociones juntas, porque a mí nunca me habían graduado en un podio y era algo que también tenía clavado, pero porque cada vez que había competido un mundial, lo que era el mundial en sí, nunca me había ido así tan bien. Y veía a otra gente que era graduada en el podio y era como, wow, es una sensación que yo quería vivir una vez, ¿sí? Y, claro, fue como muchas emociones juntas. Al mismo tiempo era como, no, ¿dónde está Gustavo? Yo quería que estuviera él allí porque él es mi profesor. Pero es que también fue él la voz que dijo, hazlo así, ¿no? Entonces, claro, recibirlo de manos de André Galvado con su aceptación, que lo hicieran en aquel momento, pero, y que en el fondo sabía que era cosa de Gustavo, ¿no? O sea, él lo había querido así también. Lo que, bueno, yo sentí un poco falta de que él estuviera ahí, ¿no? En ese momento fue como mi mayor, así, inquietud. Pero, no, claro, muchísima emoción de recibirlo en un podio, algo que no te espera, así brutal, decir, wow, he llegado aquí, ¿no? Porque, como decías, después del negro no hay nada. Yo cuando empecé, tenía 21 años, era joven, pero no tanto, ¿sí? Ahora cuando me digo los niños que empiezan, digo, ojalá yo pudiera empezar tan joven. Y que al final, pues, lo logré aún con 30 años, que era algo que tenía yo metido en la cabeza también. Así que, no sé, son de eso, muchísimas emociones juntas. Entonces, como no me lo esperaba, aunque sabía que serían un futuro próximo. Y eso, en las manos de Andrea Galvão y toda la gente que había, y, bueno, la admiración de todo el mundo. Luego el vídeo quedó brutal. Mi hijo, mi hijo, que venía como a verme y de golpe se quedó todo, uy, yo me voy, ¿no? Y le dije, ¿por qué no has venido? Y él, no, no, como, ¿por qué? Es que me han dado el cinturón negro y me he quedado flipando. Y, no sé, es eso, muchísimas emociones juntas. Aunque fue también brutal, ¿no? Que pudiera estar mi hijo ahí para verlo. Y cómo lo vivió, él, que realmente está más contento por el cinturón negro que por la medalla. O sea, y a ver cómo él lo percibe todo esto, es, no sé, es alucinante. Fue brutal, sí, sí. Para recordarlo de por vida, seguro. Qué bueno. Tu hijo está entrenando, ¿no?, actualmente. Está en la clase de niños. Sí. ¿Y cómo le lleva? ¿Le gusta? Mira, mi hijo, antes que caminar, ya entrenaba. Te ha dado mucho a caminar. Sí, él iba de rodillas, o sea, que tenía un año y medio. Y lo que él, ya desde bebé, claro, lo vivía. Y, pues, gasteaba por el tatami, hacía jugadas de cadera, intentaba imitarnos, hacía. Él siempre ha sido muy partícipe de esto. Incluso ahora que yo no estuve, esta vez me fui sola y yo doy la clase de los niños, pues ese día él cogió y empezó a dar la clase de los niños porque él no vive eso, en todas estas formas, ¿no? Le gusta mucho estar aquí y le gusta más aprender. O sea, él no compite y dice que no, que cuando crezca ya veremos. Pero lo vive con mucha intensidad, le gusta mucho. Le gusta mucho estar aquí, relacionarse con la gente, aprender las técnicas, hacerlo bien. Entonces, no es el niño que entre aquí y ya empiece a darle la parte de todo el mundo. Pero es que está viviendo esto como otro mundo, forma parte de su vida. Y ya veremos con el tiempo, ¿no? Él se dedica y sabe que tiene que entrenar y para ganar grados y todo esto. Pero bueno, de aquí a que compita o no, siga nuestra trayectoria, ya veremos. Él es libre de decidirlo. Pero lo hace realmente porque quiere. Claro que a los padres de Jiu-Jitsu todos quieren que el niño también lo haga. Pero al niño no lo puede esforzar a que haga lo que tú quieres, ¿no? Entonces es algo que realmente sale de él. Lo hace porque le gusta, lo que digo, participar en las tareas de Jiu-Jitsu y entrena. Y sí, de momento, pues eso. Y invita a sus amigos para que vengan, sí. Sí, sí. Te lo pago con Sabián. Qué bueno. Es eso, sí. Es difícil, ¿no? Uno como padre quiere que entrene. Claro. Pero que no puede esforzarlo tampoco. Hay que saber mediar ahí. Sí, sí. Pero es otro ego que tenemos que dejar de lado, ¿sí? Quieres que entrene y además que seas mejor y que... Y a veces yo siento, ¿no? Que me vuelvo a lo mejor un poco demasiado exigente con él. Pero es como, es que es mi hijo. ¿Cómo puede ser? Pero no, realmente es eso. Lo hace porque le gusta. Le gusta ponerse su kimono y eso. Es muy consciente de lo que supone el Jiu-Jitsu y entrenar y hacerlo bien en agarrados. Pero es eso. Ya veremos. Ya veremos. Sí, el tiempo dirá. Juntos lo lleva y con el tiempo. Porque son muy pequeños ya todos los niños, ¿no? Entonces empiezan ahora igual como con todos los papás que hay que dejarlos que hagan. Y ojalá lo lleven de por vida porque realmente creo que es algo muy bueno para que te acompañe de por vida. Lo que luego, pues eso, cada uno decide hasta dónde lo lleva y hasta dónde lo lleva. Claro, claro. Es lo que hice tú, es saber controlar por un lado eso, el ego de decir, pero es mi hijo. Y te entiendes. Todo en sus manos para entrenar. El gimnasio, los padres. Claro. Bueno, de a poco. De a poco y eso, sin forzar. Es difícil, me imagino. Exacto. Gina, ¿hay algún tema que quieras comentar que no hemos hablado? ¿Algo más que quieras añadir? No, bueno, solo hablando de los niños también, ¿no? También muy corto. Pero no, la verdad me habéis preguntado todo. He hablado de las mujeres, que quería poder hablar también un poco de esto. Y de los niños, el sentido que les damos también es muy educativo. Claro. Y no fuera que sean esos mejores o no. Incluso hay algunos que quieren competir y tal. Ahora una niña que ya tenemos en la otra academia quiso competir y porque le sale de dentro lo mismo, ¿no? Y los padres también han hecho superesfuerzos para que siga viviendo aquí desde el hospital y todos los días y vaya a competir. Y es increíble, la verdad. Y la niña lo vive con mucha intensidad y lo hace muy bien. Y claro, me lleno de orgullo, ¿no? Además de ver esto. Pero que al fin y al cabo es una herramienta educativa. O sea, y más hoy en día los niños están muy distraídos con móviles y tablets y mil juguetes. No tienen todo. Hijo el primero, si no tiene todo. No tienen todo. Y sí, entonces, que encuentren algo que les complemente su educación. Por qué quieras o no, seguimos conservando la tradición de la disciplina, el orden, la jerarquía. Esto hay que conservarlo. Son niños, pero hay otras normas. Y lo que digo es que hoy en día es que es muy fácil saltarse las normas. Y porque incluso los adultos ya no saltamos más normas de lo que era antiguamente, ¿no? No hace falta volver atrás. Pero me refiero a que creo que está bien marcar unas pautas, de darles algo más, un complemento. Incluso los padres lo notan, ¿no? De que a ellos a veces no les hacen caso, pero siempre es más fácil que le hagan más caso al profesor de la escuela o incluso a nosotros. Entonces, no deja de ser esto. Un complemento educativo, una herramienta para evitar conflictos en un futuro. Evitar el niño que siempre está molestando al otro. El niño que es muy cohibido y nunca se enfrenta a los problemas. Entonces, sí, es tratar todo esto, todos estos conflictos que también están tan mal día, de bullying y demás, que hace unos años no tenía nombre, pero siempre ha existido. Entonces, un poco la interacción es lo mismo que comentaba con las mujeres. Es de sacar a la luz todo esto y tratarlo a través de un deporte que es atractivo, que es adictivo, que es salud, que son buenos hábitos. Entonces, sacar esto, el provecho de todo lo que te aporta el derecho. Ya lo que decía, compitan o no, pero es una base educativa y de salud y de crecimiento personal, de desarrollo también intelectual. Es que, no sé, es muy grande el derecho. Sí, sí, le forma como persona. Claro, claro. Lo vivimos con mucha intensidad y porque realmente creemos que a cada uno le puede aportar cosas muy buenas, que te pueden ayudar en tu vida, familiar, laboral, a todos los niveles. Y esto, pues, si lo tratas desde que somos pequeños, puede evitar futuros problemas. Me ha ayudado a mí. Yo he notado que he crecido con el jiu-jitsu desde que tenía 21 años y era muy joven. Y, bueno, cada uno con sus cosas. Pero yo creo que también he crecido a través del jiu-jitsu y creo que podemos ayudar a que, si esto lo tratan desde niños, pues también les ayude a desarrollarse como personas, como buenas personas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí. Sí, nada más. Muchísimas gracias por atendernos. Sí, nada más. Muchas gracias a vosotros. Gina, si la gente quiere contactar contigo, saber más de ti o visitarles y eso, ¿cómo pueden hacerlo? Sí, bueno, me pueden encontrar en Instagram, Gina Galvao, y ver un poco sobre mí, sobre la academia y todo. Y luego, pues eso, estamos en la calle Intenta, número 63, de Barcelona. Aunque si entráis en la web, www.atosjujitsvcn.com, también veréis la información relacionada. Genial. Bueno, Gina, muchísimas gracias. Pues Gina, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. A la ciudad. A la ciudad. A la ciudad. Hasta luego. A la ciudad. A la ciudad. Go. A la ciudad. A la ciudad.